A veces nosotros somos unos pobres, señorita, no tenemos ya dinero, señorita. Yo quisiera que me se pongan mano al pecho, quisiera que me apoyen. Han sido siete meses de constante angustia y temor a que lo peor pudiera suceder, tras conocer en octubre del 2022 que su hija necesitaba de un trasplante de médula ósea. Que la médula no funciona, la médula ósea está muerta, de ella no funciona. Debido a eso nos dijeron trasplante de médula, pero mis pequeñas no son compatibles y por esa razón no se ha podido hacer el trasplante de médula. Y ahorita solamente mi niña necesita sangre y plaquetas para que de repente pueda sobrevivir nada más. Ahorita no es una cura eso, señorita. Desde la noche del 13 de mayo, Lucero, de 14 años, empezó a sentir dolores en la parte abdominal. A ello se sumó que no podía caminar con normalidad y que las náuseas de a poco se intensificaban. Es una enfermedad fatal, señorita. Es algo doloroso que mi hija de repente una emborraje, así ya mi hija ya prácticamente se muere ya, señorita. Dora, la mamá del adolescente, corrió desesperada a pedir ayuda. En el mismo día en el que iba a celebrar el Día de la Madre, le tocó afrontar el momento más difícil de su vida. Y es que su hija, la mayor de sus tres hermanas, era trasladada de emergencia desde Huari, de la provincia de La Oroya, hasta la ciudad de Huancayo. A veces el dinero no nos alcanza también, señorita, todo para la niña que tenemos, mamá. Lo único que puede mantener con vida la hija de Marcelo Mendoza y de la señora Dora es conseguir donantes de sangre o positivo, mientras espera a un donante de médula ósea. La verdad que necesito un apoyo de sangre y necesito plaquetas porque mi niña ahorita ya va padeciendo esta enfermedad desde el año pasado, del mes de octubre. Ahorita necesito urgente sangre y plaquetas porque mi niña se ha bajado demasiado y le va bajando trozos de sangre por la parte vaginal. Sus padres no solo han caído en una crisis económica para afrontar los gastos, tuvieron que dejar su trabajo en la chacra, sino también a ellos se suma una crisis emocional por el temor constante de que su hija pueda perder la vida en cualquier momento. O sea, las personas que tienen un positivo de repente, que serían unas personas de repente que se pongan mano al pecho, de repente toda la vuelta al mundo redondo que nos podría apoyar de repente con ese grano de arena, de repente con una donación de sangre o plaquetas, señorita. La población huancaina puede unirse y donar sangre, donar vida y regalarle a la familia Mendoza un momento de tranquilidad y felicidad. Cualquier apoyo, comunicarse al 916-954-622. Si usted quiere ser un donante, tiene que ser mayor de 18 años y acudir al Hospital El Carmen con su documento nacional de identidad y preguntar por la niña Lucero Mendoza, de 14 años.